hola hola a todos bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal de plantelli donde hablamos de muchas plantas y de sus cuidados cómo están chicos espero que estén muy bien hoy vamos a hablar acerca de una plantita que es muy bella muy muy fácil de cuidar también tiene sus detalles pero en general esta plantita es muy fácil de cuidar y de mantener viva antes de empezar no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo un vídeo nuevo y así no te vas a perder de toda esta información tan interesante ok empecemos chicos la plantita a la que me estoy refiriendo es esta belleza wow wow mira toda su belleza las hojas son verdes tiene dos tipos de verdes una un verde es más clarito y el otro es más más oscurito mira la belleza crece como una enredadera tú tienes esta belleza el nombre botánico de esta belleza voy a tratar de decirlo es philodendron ederasium brasil o philodendron brasil 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 y tiene también nombres populares como el que te acabo de decir philodendron de hoja de corazón abigarrado también ese nombre es muy muy común el origen de esta plantita es de brasil y de méxico y en otras partes de sudamérica una planta latina hay varios tipos de esta belleza existe la abarrigada edera cum se ve más o menos así también la brasil que es esta esta es la brasil limón o lima que es totalmente de un verde amarillo muy bonito silver stripe o línea de plata tira de plata se ve más o menos así la río es similar a esta pero tiene más tonalidades diferentes tonalidades también la gabi que es muy clara muy blanquita con detalles verdes y la cream splash o el salpicón crema eso sería la traducción y se ve más o menos así bueno esos esos son algunos tipos de philodendron ederasium y hoy específicamente vamos a hablar de la philodendron brasil brasil la luz que necesita esta belleza es una luz brillante indirecta puede tolerar luz más bajita o sea que si está en la sombra está bien pero le debe dar una luz brillante indirecta también no expongas a esta plantita directamente al sol porque las hojas se pueden quemar entre más tiempo esté en el sol directo más probabilidades hay de que se le quemen sus hojitas la tierra o el sustrato que necesita es una tierra con buen drenaje ligeramente ácida si usas tierra para macetas común y corriente también está bien puede sobrevivir en esa tierra pero le gusta una tierra ligeramente ácida se recomienda una mezcla para aroides como la que es usada para los lirios de la paz y también para las calas tú también puedes hacer tu propia mezcla lo que puedes hacer es puedes tener tu tierra para macetas de buena calidad y a eso le agregas perlita y una parte de corteza de orquídea para obtener una mezcla de tierra bien drenada que se drene bien y eso le va a encantar a esta philodendron hablemos del riego que necesita se recomienda que unos 5 centímetros de la tierra de arriba para abajo se seque un poquito antes de regarla o sea que puedes meter tu dedo a la maceta mete el dedo a la tierra unos 5 centímetros y si la tierra se siente seca entonces es momento de regarla esta plantita es sensible al riego excesivo así que no se aconseja que se riegue demasiado y no dejes que se acumule el agua en el fondo de la maceta porque eso puede afectar a las raíces también asegúrate de que tu maceta tenga unos buenos hoyitos abajo para que todo el exceso de agua salga también te recomiendo usar una maceta de plástico ya que la maceta de plástico retiene un poco de humedad y como esta es una plantita medio tropical entonces necesita un poquito de humedad necesita retener un poquito de humedad hablemos del florecimiento esta plantita puede florecer pero no es muy probable que florezca si la tienes dentro de la casa aparte la flor no es tan llamativa no es tan bonita así que no te preocupes si florece que bueno sino también hablemos de la temperatura y la humedad esta plantita es originaria de las selvas tropicales de américa latina o de sudamérica partes de méxico así que la philodendron brasil necesita unas condiciones cálidas y húmedas pero no te preocupes porque también se puede adaptar a las condiciones de humedad de tu casa y puede sobrevivir bien pero en general le gusta una condición de humedad un poquito alta nada más que no baje del 40 por ciento de la humedad en el aire y con eso la plantita va a estar feliz una vez más la humedad debe de estar arriba del 40 por ciento de esa misma humedad en el aire y las temperaturas que le gusta son las temperaturas que nos gustan a nosotros entre 26 grados centígrados hasta 21 grados centígrados y no dejes que uno expongas a esta plantita a menos de 12 grados centígrados porque si la expones a bajas temperaturas puedes tener problemas se te puede morir tu plantita el fertilizante hablemos del fertilizante puedes fertilizar tu plantita cada mes con un fertilizante equilibrado que cuando sobre todo cuando está la plantita en un crecimiento activo es mejor aplicar fertilizante con moderación de forma regular no la fertilices mucho una vez al mes está muy bien específicamente durante los meses de primavera y verano y no la fertilices en otoño e invierno porque la plantita está más que nada en reposo durante esas épocas ahora hablemos de la propagación o la reproducción de esta belleza tú puedes propagar esta belleza muy fácilmente solamente debes de cortar unos tallos de esta plantita ya que se puede reproducir por medio de tallos y tú puedes ver que crece bastante larguita lo que puedes hacer es cortar unos tallos de 12 centímetros aproximadamente de largo y donde hagas el corte remueve las hojas que están más cerca del corte y ese corte lo pones en agua le cambias el agua cada semana y dentro de dos a cuatro semanas vas a ver que le empieza a salir unas raíces y esas raíces crecen de donde le quitaste la hoja una vez que las raíces hayan alcanzado unos cinco centímetros estando en el agua los cortes sacas esos cortes los pones en tierra y mantienes esa tierra regularmente húmeda no empapada sino húmeda para ayudar a que las raíces recién brotadas se aclimaten a la tierra ese proceso donde debes de mantener la tierra regularmente húmeda es de dos a tres semanas cuando pongas el corte en tierra hablemos de las plagas que puede tener esta belleza te tengo buenas noticias porque si tu plantita llega a tener alguna plaga algún bicho esta plantita es bastante resistente a esas plagas a las plagas y se recupera rápidamente sin afectarse demasiado es propensa a esta plantita tener manchas bacterianas así que debes de tener mucho cuidado el que no esté constantemente mojada porque eso puede afectar a la planta sobre todo las hojas arriba en las hojas y también puede tener manchas fúngicas en condiciones muy húmedas como te digo si le das mucha humedad o si está siempre empapada eso puede afectar a las hojas puede tener manchas de bacterias y hongos fúngicas así que ten cuidado con eso también hablando de bichos plagas puede ser susceptible a las cochinillas blancas a los insectos escamosos y a los ácaros así que revisa tu plantita ve si tiene algún bichito alguna telaraña rara y debes de limpiarla es buena idea limpiarla constantemente cada dos semanas puedes darle una limpieza ya sea que la riegues bien por arriba limpia sus hojas con agua también con un trapo húmedo puedes limpiar todo el polvo y va a estar muy saludable tu plantita otra cosa que puedes hacer es cada dos semanas darle una rociada de una fórmula que es agua jabón para trastes don y aceite ni eso lo mezclas muy bien y lo rocias con una botella spray a tu plantita y eso va a ayudar a que cualquier bicho que esté por ahí se muera se sofoque eso yo lo hago de hecho cada dos semanas como manera de prevención si las hojas se enrollan o se rizan eso quiere decir que no está recibiendo suficiente agua y debes de asegurarte que reciba suficiente agua recuerda mete el dedo unos 5 centímetros y si se siente seca la tierra entonces es hora de regar no dejes que esta plantita esté o que su tierra esté seca por completo demasiado tiempo otro problema común son las puntas cafés y esas puntas cafés puede ser debido a varias cosas la más común es que probablemente está expuesta a poca humedad el aire está muy seco puedes darle humedad a tu plantita usando un humedificador o poniéndola cerca de la cocina o del baño ya que esos lugares tienen más humedad en las casas las puntas cafés también pueden ser debido a que le está dando demasiada luz solar y debes de moverla a un lugar donde no le dé demasiada luz solar directamente porque si las puntitas se pueden quemar se pueden poner cafés las puntas cafés también pueden ser debido a que no tiene o no le estás dando demasiado riego o le falta un poquito de agua así que pon mucha atención al riego otro problema es que si notas que tus hojas que deben de tener dos colores dos tipos de verde se vuelven más como esta hojita aquí que es nada más verde eso puede indicar de que necesita más luz tu plantita que no le estás dando suficiente luz indirecta brillante indirecta si tienes ese problema debes mover tu planta a un lugar donde reciba más luz indirecta de hecho yo tengo que hacer eso como ahorita es invierno y no hay mucha luz del sol estas hojitas se me volvieron completamente verdes pero en cuanto llegue primavera voy a mover esta plantita más cerca a una luz brillante indirecta para que no pierda su color espectacular ahora hablemos de la toxicidad esta belleza es levemente tóxica para los humanos y los animales así que se recomienda no tenerla al alcance de niños ni de mascotas que no las coman esta belleza es para admirarse no para comerse ok eso es todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo qué te parece esta belleza es espectacular es muy atractiva me encanta verla a veces me pasó minutos viendo mis plantas porque están hermosísimas todos los detalles los colores verdes los colores verdes espectaculares son demasiado atractivos te invito a tener esta plantita en tu hogar es muy fácil de cuidar si le das las condiciones adecuadas no te va a dar ningún problema y es es hermosísima a mí me encanta la tengo que reproducir y eso lo voy a hacer en primavera cuéntame tienes esta belleza en tu hogar si es así déjame saber en los comentarios cómo te ha ido cuál ha sido tu experiencia o cualquier otro consejo que quieras compartir si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta eso me ayuda demasiado y también suscríbete y activa la dichosa campanita para que youtube te notifique cada vez que haya un vídeo nuevo muchas gracias recuerda que las plantas le dan más vida a tu hogar ok nos vemos a la próxima adiós adiós bye bye